Hola Tigres, bienvenidos a un nuevo video tutorial, bienvenidos a un nuevo video del canal en el que voy a enseñaros a cómo bloquear un canal en YouTube para que no nos molesten y para que no nos aparezcan sus videos. Bien, lo primero que vamos a hacer es acceder a YouTube y tenemos que acceder al perfil del que nosotros queremos bloquear. En este caso, bueno, voy a tomar como como ejemplo este canal, ¿Vale? Voy a tomarlo como ejemplo, voy a abrirlo en una nueva pestaña y vamos a irnos al perfil del canal en cuestión. Bien, una vez estamos en el perfil, nosotros lo que tenemos que hacer es irnos a más información. Cuando estamos en más información, tenemos que prestar especial atención a la banderita que nos ponen aquí en estadísticas. Si clicamos en la banderita, vemos que nos aparece la opción de denunciar denunciar usuario. Le clickeamos y nos aparecen otras diferentes opciones. Entre ellas, la de bloquear el usuario. Si nosotros bloqueamos el usuario, bloqueamos este usuario, nos pone que no podremos dejar comentarios en los vídeos que haya subido y viceversa. O sea, nosotros tampoco podremos dejar comentarios en los vídeos de este canal. De esta manera, no nos aparecerán sus vídeos y tampoco nos podrá comentar en nuestros vídeos. Si nosotros le damos a enviar, habremos bloqueado el canal en cuestión. Si por ende, nosotros luego queremos quitar el bloqueo que acabamos de poner, simplemente tendremos que venir aquí y hacer exactamente lo mismo. Espero que este video tutorial os haya gustado y aquí en las etiquetas os dejo el mismo tutorial solo que para hacerlo desde el teléfono móvil. Espero que os haya gustado, si es así, dadle un superlike y nos vemos en el próximo vídeo.